Y si tú quieres bail, bail, bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Danny J, DJ Husky Y esa boca me pertenece Sanko, oh, 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 oh Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando para estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe tu boca y la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres bail, bail, bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres bail, bail, bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si yo cojo clase de canto Ella de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequé su resumen Y ajo cerrado yo mismo azulita me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta ahí O al menos una noche y luego sigue tu camino Yo, yo, Danny J, DJ Husky, Sanko, Jimmy Bass Let's go You know what, you're not ready for this Y si tú quieres bail, bail, bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, my, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Yo sé que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tenerte a hijo O al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame, baby, baby, bésame Bésame, baby, baby, bésame Adios